Yo lo expreso bien bonito, en este momento grato, y que vive el vallenato que le canta Jesucristo Eso hoy está aquí, en Vallenato Celestial es la fiesta de la familia Es una tarde sabrosa Albert Dicen que el... Oye, usted lo quería, me pedí una canción que hablara de este tema que estamos hoy disertando El tema del... Del malapaga El malapaga, si señor Temas cotidianos, cosas de la mano, fácil de discernir, ¿no? Sí señor, y los hay también, ¿no? Sí señor Usted dice que es mentira, pero sí Habrá cristianos malapagas, Albert Bastante Mirá, no hombre, eso es para el secular, ¿no? Esa es gente que todavía no se ha convertido, le cuento, ¿no? Demiendo Porque mire, la canción relata algo bien interesante de lo que pasa con el malapaga El malapaga comienza un proceso de tratar de convencer a la gente de persuasión, por así decirlo Correcto, sí Y hay algunos que tienen ese don de conseguir las cosas tan rapidito Se le puede llamar don Bueno La facilidad La facilidad, sí Esa es Son fáciles para persuadir, para engañar, para embaucar Esas personas, de una u otra manera, viven unas experiencias difíciles y a veces no les da vergüenza Que los rechacen, que los estén por allá Oiga, que no digan, ahí viene fulanito, sino ahí viene malapaga No lo mire a la cara No le vayas a prestado Dicen que él no debe ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino a mucha gente Eso, mire, es que hay veces que usted presta realmente porque no tiene dinero, tiene una necesidad, necesita, por favor, que alguien le facilite un dinero, un recurso para poder salir adelante, ¿no? Claro O sea, el cuento no es que usted preste, sino que no pague Que no pague, que no devuelva Aunque tenga la plata, ¿no? Porque fíjese, el malapaga es un engañador en potencia Ajá Es una persona que a veces no necesita, pero lo hace con la intención de engañarle o quitarle lo que usted tiene Hay personas que usted lo ve y dice, pero esa persona con tanta facilidad puede vender cualquier producto Y puede hacerse millonario vendiendo ese producto, pero entonces, ¿por qué presta? Ok, son de los que consiguen una, pero no dos veces, Albert No, hay hasta tres, porque tienen la facilidad a ustedes Consiguen dos, pero no tres, entonces Usted tiene gente así, hay gente así Hay gente así que le dice, bueno, yo te voy a... y le lloran y le claman El ser malapaga tiene sus consecuencias, ¿eh? Por ejemplo, si usted a un banco le debe y no le paga al banco, le van a cobrar intereses Y se le llevan la casita Y embargan todo El carro Ojo Y ahora, desde un punto de vista espiritual, el malapaga también tiene consecuencias espirituales Claro que sí Nosotros estamos conectados desde aquí, desde Puerto de la Cruz, Córdoba Le saluda el salmista y pastor Julio Contreras, un abrazo grande a todos Eso La idea es que nos hable un poquito acerca de si ha tenido, si tiene alguien por ahí cerca No vaya a decirme el nombre Queremos leerlo, queremos... ¿Qué opina usted de este tema? Una cualidad, una cualidad que uno no conozca del malapaga Sí, correcto ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué característica tienen los malapagas? Los malapagas son unos malapagas Pero si le ha pasado a usted, si le han pedido prestado Y cuando llegan las motos a buscarlo, sale pa'l patio corriendo y llama al pelado Con este verso te invito a que pasemos un rato, compartiendo un cafecito y oyendo un buen vallenato Las deudas son para una sola cosa ¿Para quién? Para pagarlas Ojo, usted por lo menos debe estar viendo alrededor o debe recordarse de alguien que sea malapaga Y si no se recuerda, o no ha visto, o no sabe de quién es Es porque usted... Usted es malapaga, Dios mío No, perdóneme, perdóneme Yo creo que hoy muchos tenemos que cambiar la oración, Albert Tenemos que decir hoy, señor, bendice y dale dinero al que me debe para ver si me paga, Dios ¿No cree usted? ¿Pero será que les paga? Porque mire, los tramposos o malapagas tienen y agarran dinero, les va bien Pero no quieren pagar Señor Oiga, oiga eso, esto es clave de la canción, esto es clave Dice que se convirtió al señor una mala pasada, le llegó un fracaso Lo hizo que como que se arrepintiera de sus malos caminos Ajá Se convirtió al señor, entonces comienza la estrategia De buscar en la iglesia a los que tienen de pronto Las maneritas Maneritas, sí señor Y los comienza a esculcar también Ándale Albert, pero a mí me surge un pensamiento ¿Será que el ser malapaga, esto es que se aprende, nace, viene en la sangre? Es un vicio, es un pecado Es un vicio, ¿no? Porque los malapagas tienen ciertas características Mire, es familia, el malapaga es familia del ladrón Ay Porque es que se está robando lo ajeno Sí señor Una persona mala, usted le presta con una buena intención Mire, incluso el malapaga daña corazones Sí señor Mire, usted puede ser malapaga y yo puedo tener con qué prestarle, darle Pero como usted dañó mi corazón, yo no lo hago Sí, y es que el texto bíblico dice también que nosotros por la maldad La maldad del hombre, el corazón se va envaneciendo Sí señor Ya uno no cree Tiende uno a como que a tenerse de darle Y a veces pagan los que necesitan por los malos Por aquellos malapagos Así que todavía hay tiempo de convertirse, arrepentirse de sus malos caminos Y volverse al Señor Dios le va a bendecir, le va a restaurar ese corazón que están haciendo mal Son amadores de sí mismos Ávaros y vanagloriosos Soberbios, blasfemos e impíos Yo probé, yo probé Y ya no me quiero salir De la gracia de Dios Y vamos para arriba, para arriba En el nombre de Jesús Eso, mire, una pregunta que me hacía un oyente Desde Chinú, desde Sin Cés Sucre ¿Los malapagas tienden perdón de Dios? Uy, palabra clave allí Arrepentimiento genuino Oiga, así es verdad, ¿no? Mano, perdóname esta deuda Yo te, ya está No te puedo pagar definitivamente y usted me perdona Pero más adelante vuelve y lo hago, güaro Mire, hay personas que van a sembrar aquí en Conexión Radio mañana Mañana cuando le pague la persona que no le ha pagado Usted manda la ofrenda, la amigua Sí señor Sí, porque es posible que hoy muchos se pongan al día Hoy muchos personas sí se ponen al día Sí señor, los malapagas se convierten en ladrones Cuando usted presta y no paga es un ladrón Y más cuando tiene con qué pagar y no paga Oiga, usted está siendo chévere diciéndole ladrón Pero el Salmo 37 le dice que es un impío Eso es otro nivel de maldad, ¿oyó? Claro, porque lo hace con toda la intención Claro Lo hace con estrategia Y Dios un día nos va a pedir cuentas de todo, dice la Biblia Claro, y sobre todo porque traiciona la confianza Traiciona la amistad Traiciona la hermandad Y traiciona la integridad del ser cristiano La integridad Usted sabe que cuando usted se convierte en un malapaga Y la gente le ve y le dice ¿Y eso que es cristiano? ¿No ha escuchado esa frase, Albers? Claro, claro que sí Y ojo acá, porque cuando a usted o a mí nos dicen ¿Y eso que es cristiano? Uy, nos debe doler Y está en juego la integridad de Jesucristo ¿Cómo hacer para que usted salga de ser un malapaga? Haciendo un plan de pago Presentándosele al acreedor o a la persona que le debe llegarle Mire, señor, realmente yo tengo tres años de estar diciéndole que le voy a pagar y no le he pagado Si debe cien mil pesos, comience a darle de cinco mil Pero se ve la intención de que usted está redimiendo su pecado Hacer conciencia de la deuda que tengo Y es posible, pídale a Dios Primero que lo perdone el Señor Y pida perdón Sí Porque es un pecado, pida perdón Usted de pronto ha herido a ese hombre Tal vez esa persona se fue de Cristo O se fue de la iglesia Porque usted primero decía Se lo voy a decir al pastor que usted me debe Dígaselo, no me importa No me importa Y se va por un tiempo de la iglesia Y después aparece a los tres, cuatro meses Con la misma cara pelada Como uno dice Si me debe, págueme Por favor Y hay gente que no le gusta que le cobren Ojo Que esos que son malapagas Cuando se les debe a ellos Cobran que da miedo Eso Y si le debo, recuérdeme Esto es con amor Aquí para pasar la tarde Chévere Y la manera de concluir este tema Que a propósito Suena como jocoso Pero es una realidad Es un flagelo Que está golpeando Y le está quitando La autoridad Al cristianismo Porque sí Ha comenzado a permear La fe cristiana Y como los hermanos No pueden pelear Para reclamar sus derechos Ajá Entonces Se aprovechan de eso Podemos decir que eso Hace parte del viejo hombre Realmente Que debemos dejar El malapagas Es como cualquier pecado Es un pecado Realmente Pero que usted tiene que comenzar A luchar con ese pecado Por ejemplo Si usted Tiene deuda Procure pagar No espere Que Dios se las pague No espere Que el hermano La perdone Porque puede ser también Que uno dice No, no Es que el hermano Me perdonó esa deuda O yo voy a esperar Que el hermano Me den No O se le olvide Esa es una muestra Que usted no tiene intención De pagar Es una muestra Que usted no tiene No está arrepentido Mire Si el hermano Le dice a usted Hermano Tómese esa deuda No lo hace con amor Ajá Lo hace porque ya está cansado de usted Le hace porque perdió la esperanza en usted Hasta con rabia Pero cuando usted va Y propone en su corazón pagar Y dice Yo te puedo pagar en 10 cuotas Y va en la quinta Y el hermano diga Oiga Mi hermano Lo he visto que usted tiene ganas de pagar Deje eso así Ah Ahí viene el milagro Ahí si hay una redención Y precisamente Albert Cuando tú logras Detectar tu deuda Y te dispones a pagar Eso que debes O devolver eso Que un día prestaste Va a haber libertad En el interior Se va a haber Una paz interior Y se van a abrir puertas Mi hermano John Porque es que Mire Yo no he visto tramposo Que tenga empleo Y que el empleo le dure Yo no he visto tramposo Que de una u otra manera Le vaya bien El ser tramposo Trae sus consecuencias negativas Si señor Cierra puertas Cierra puertas Cierra puertas Si usted se dispone Va a comenzar A alcanzar misericordia Dios lo va a bendecir La persona Van a confiar más en usted Le van a abrir puertas Le van a extender confianza Y usted Ojalá Aproveche Esa nueva oportunidad Y aproveche El reino de los cielos Para cambiar de vida Albert Quiero aprovechar este momento Entonces para decirle Que esa plata Que usted me prestó En diciembre Mañana se la voy a devolver ¿Oyó? Usted se está redimiendo No se preocupe Nos despedimos en esta tarde Gracias por recibirnos John Hernández Bendiciones Muchas gracias Albert Un abrazo bien especial A todos ustedes Mi nombre es Albert Moguel Le deseo muchas bendiciones Que Dios le bendiga Recuerde Cristo nos ama tanto Que ya lo pagó En la Cruz del Calvario Chao, chao La Cruz del Calvario